El día de hoy mi gente ustedes van a aprender cómo ganar con 10 de estas moneditas, solo 10, no vas a necesitar nada más que 10 moneditas de 5 centavos, ahí está, o 10 pesos, depende de donde tú estés, 10 créditos para generalizarlo, 10 créditos en total, con solo 10 moneditas de estos, 10 créditos como tú le digas, vas a ganar el día de hoy, ¿cómo vamos a empezar? Así que mi gente, ahí tenemos los 10 créditos, vamos a empezar primero con 2 tiros a 5, 2 tiros a 5 muchachos, bueno vamos a bajar esto por acá, sería así, 1, 2, 3, 4, 5, este es el tiro, tenemos para 2 tiros de esto, una vez por lo menos nos ha de salir un premio más o menos, y aquí es, aquí es donde nos sale. Las cerezas se doblan tranquilamente dos veces, se hace dos veces al mismo lugar y una vez aplastando así, para que la máquina te coja y te dé 16, ¿si ven? Así de fácil conseguimos ya los 16, ahora vamos a jugarle un poquito menos, vamos a hacerle tiros de 4, le quitamos una, una de esas 3 le quitamos, el bar si déjenmelo por ahí, porque el bar es muy bueno, miren, ahí ya tenemos para, ya hemos duplicado lo que teníamos al principio, vamos a doblar la cereza, si no sale como ahorita, no se preocupe, no importa, tenemos 20 todavía, a ver, ahora vamos a hacerle, sigamos con tiros de 4. Se llama la economía, bien, otra vez se ganó ahí, una, mismo lado, a ver si que nos sale otra vez, uy, nos la regaló pero se apagó la máquina ahí, bueno, si es que les llega a pasar eso ahí sí tienen que volver a empezar desde el principio, como quien dice mi gente, tienen que darle pura cereza, si quiere unas 3 veces, si quiere unas 3 veces solo cereza, siganle dando cereza, chuta, esto si nos arruina casi el video mi gente, casi que nos arruina el video esto, pero bueno, sigámosle, sigámosle que todavía se le puede ganar, ya estamos en la parte más fácil del video, ya está por aquí ya, hasta por aquí ya le doy cereza, bueno, no perdí nada prácticamente, ahora vamos a darle tiros de 3, tiros de 3 mi gente, tiros de 3, puros tiros de 3, y cuidado, aquí puede ser, una nomás, uy, coco, justo cuando no la apostamos, aquí puede ser, aquí puede ser, otra vez coco, el coco está que cae mi gente, antes la campana lo hubiera quitado por el coco, vamos a darle, vean, de vez en cuando se arruinan, mi gente, mi gente, la maquinita no quiso que sepan este secreto, si quieren que en otro video se los vuelva a revelar, tienen que dar like, tienen que suscribirse, tienen que ponerlo abajo que lo revele bien, en otra máquina, porque esta máquina como que está fallando mucho, y miren, me arruinó prácticamente el video, así que voy a seguirle jugando, voy a intentarle ganar, voy a ir para vengarme yo de esta máquina, para vengarme yo de esta máquina, van a ver lo que le voy a hacer, tenemos que dejarla vacía, capaz que ahorita se pone dura la máquina y no me quiere dar premio, pero vamos a intentar jugarle con todo, vean, ahí ya le sacamos, pero miren, que le ganamos bien, pero no estoy diciendo que este es el secreto, el secreto yo se lo tengo que enseñar bien, mi gente, pero, tiene que ser en otro video, tiene que ser en otro video, porque ya vieron que esta máquina ahorita está, miren que se apagó, prácticamente a propósito, para que no le gane, pero igual estamos ganando, vamos a meterlo un poquito más, ahí le ganamos 30 si no me equivoco, igual le vamos a ganar, mi gente, igual le vamos a ganar, si ustedes juegan así más o menos como yo, tienen muchas probabilidades de ganarle a una máquina, si no le ganan a la máquina es porque la máquina está en modo para que no gane, así que si tú vas a una máquina y nunca le ganas, nunca le ganas, nunca le ganas, ni por más que le juegues así, vete nomás a esa máquina, doblemos, dos veces, dos veces, insistamos por ese lugar, mi gente, yo creo que para terminar el video ustedes se merecen un solo tiro, un solo tiro con todo esto que tengo, no me importa arriesgarlo todo, o dejamos de una chira la máquina, o nos deja chira nosotros que igual lo que le metimos son, como que, 15, 20 monedas, 15, 20 monedas nomás, mi gente, 19, no se cayó, por acá, aquí está, último tiro mi gente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mi gente, de verdad espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, no mi gente, yo le voy a hacer otro tiro, uy, nos podíamos retirar ahí, pero mi gente ya sabe, igual, no importa, es poquito de, poquita plata y, pila que les tengo que enseñar el secreto para ganar, si ustedes dan apoyo a este video, les enseñaré, si no, 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 Gracias.